Música Ponte lo más hermoso que viví yo contigo No detalle las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú no decidiste Ponte lo más hermoso que me haré, pues tú no decidiste El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y el día de hoy te deseo lo mejor Que no estés lo que estés, nunca voy a olvidarte Yo recuerdo que no, nunca voy a olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Te quiero morir sobre todas las cosas Música Ponte lo más hermoso que viví yo contigo No detalle las cosas que me harán recordarte Cuando voy a marcharme, pues tú no decidiste Tú no aprendes mi alejo, tú sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, y el día de hoy te deseo lo mejor Yo recuerdo que no, nunca voy a olvidarte Yo juro que no, me corondo, amoréijdarte Que no tienes amor, para mí no me importa Te quiero morir sobre todas las cosas ¡Suscríbete al canal!